Bueno mi gente, seguimos aquí en Premios de la Calle 2014 Y aquí les presento a mi amigo José Ortega Mi josecito, ¿cómo andas guapo? ¿Cómo te lo vas? Aquí bien a gusto, no a gusto que nos hayan invitado Y con todas las ganas del mundo A ver, cuéntame, ¿estás nominado? Tengo una nominación a Revelación del Año Y pues a ver, a ver qué tal, a ver qué tal nos va ahorita En el rayo ahorita en tu corrido está todo lo que da ¿Cómo te sientes que está en todas las rayos en Los Ángeles? Pues bien a gusto, ¿no? Porque hizo el Top 40 Billboard Y con el cariño y la gente bien agradecida, la verdad A ver, con tu corrido cuéntame, ¿quién estuvo atrás de la producción? ¿Quién te estuvo ayudando? Estuvo Maurilio Pineda en la producción Fue el arreglista, mi manager, el productor Y él fue el que nos echó la mano en todo eso Y ahorita, ¿qué nos podemos esperar ya de José Ortega en Revelación del Año? Pues ojalá no, y viene un nuevo tema ya que van a escuchar ahí pronto por la radio Y ojalá y en todas las radios está también A ver, cuéntanos, ¿cuál es ese tema? Se llama ¿Para qué nos hacemos? Es una composición de mi compañero, es Favela Y pues, va a estar buena la rola Mejor lo dejo con el pendiente Con ni un pedacito ¿Tiene que traer un pedacito? Sí, claro, hasta que vea toda la gente Dice, Diablo pa' dejar las cosas claras Porque ya me estoy cansando de que salgas con Niñadas Un pedacito nomás Bueno, yo cuento, ¿y este va a ser el puro sencillo o un disco? Ya lo podemos esperar Lo vamos a hacer, ya estamos planeando el disco Pero vamos a sacarlo como sencillo Ok, muy adelante A ver, para el 2015 porque ya el 2014 se nos está acabando Lo que queda del 2014 y lo que viene del 2015 Bueno, perfectamente A ver, mi José, en estos premios de la calle ¿Qué más vas a andar? ¿Esto vas a hacer presentación? Sí, vamos a cantar Vamos a presentar los correos que traemos Y a disfrutarnos, a relajarnos un rato Bueno, como lo ven, mi gente Tenemos a José Ortega aquí Claro, parte de Honor Sus acordeonistas usan ahí ¿Qué tal es el ruido del acordeón? Es una chingonería, ¿no? Y usa puro Honor, mi compa, también para tocar Mientras seguimos en El premio de la calle 2014 ¡Catorce!